A la larga, no sé qué haya querido decir, pero creo que será mucho tiempo. Ya regresa el especial de Navidad. Érase una vez el cerdito Piggly Winks, sus amiguitos y muchas aventuras. Vivo otra vez el abuelo Piggly Winks, sus nietitos y muchas historias. ¿No queda antes su abuelo se puede inventar una historia así? Jakers, las aventuras de Piggly Winks. ¿Dónde? Aquí en el story. Se me ocurre una gran idea. Pinky sabe contar historias que son magníficas. Significa que eres muy grande. Sí, señores, positones, vamos a la caja de los cuentos. De animales con abrigo, caimanes agarrando un taxi o de una niña flor. ¡Más genéfico! Inventa tus historias con Pinky Dinky Doo. ¿Dónde? Aquí, en Discovery. ¡Más genéfico! ¡Hot wheels! El tiempo se atentará. Serpent Revenge. Sube la pista y tu suerte podrás perder. Te tengo el micrófono. ¿Ves tú? Estabes. Chichichichichich. Vuelve a intentar. Quiero ver tu velocidad. No mi cabeza, no. Eres mejor de lo que pensé. La pista Serpent Revenge incluye un auto. ¡Hot wheels! Más rápido que nunca. Mira qué tiernos, lindos y divertidos, es la tienda de animalitos. Son diferentes mascotas que puedes cuidar, todos listos para jugar. La tienda de animalitos tiene las mascotas más traviesas y diferentes lugares en los que pueden estar. Nueva tienda de animalitos, coleccionalos. Continuamos con el especial de Navidad. Ya regresa el especial de Navidad. ¿Quieres diversión de verdad? ¡Ahora! ¡Comienza! Simon, es que no es verdad. ¡Vamos a ver tu lugar! ¡Solo con su arte es tu competirás! ¡Simon, es genial! ¡El nuevo a probar! ¡Simon, es un juego! ¡Ruegos Castro! ¡¿Qué dijo eso?! ¡Solo sin juego! ¡Hoy es el gran día! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡La Navidad llegó muy, pero muy rápido! Discovery Kids trae una programación especial para ti. Todo el día y parte de la noche. A continuación, el especial de Navidad. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¿Conoces los opuestos? Afuera. Adentro. Afuera. Afuera y adentro. Connie pasa todo el día caminando. De un lado a otro sin parar. Sin parar. Camina sola. Camina acompañada. Sube escaleras. Navega por el río. Ayuda. Juega. Y vuelve a ayudar. Hasta que llega la noche y regresa a casa con papá y mamá. Con el abajita. ¿Dónde? Aquí. En Discovery Kids. ¡Hola! Soy Fifi. Bienvenidos a mi jardín. Jugar, bailar, ayudar y reír. Es parte de la vida de los Florillitos. Y ellos nunca olvidan que... Los Florillitos son los mejores amigos de todo el mundo. Disfruta las aventuras de Fifi y los Florillitos. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. Continuamos con... El especial de Navidad. ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande los minutos. Cuando el pequeño está en el número nueve. Y el grande en el seis. Son las nueve y media. ¡Felices fiestas! ¡Hola! Soy Fifi. Bienvenidos a mi jardín. Jugar, bailar, ayudar y reír. Es parte de la vida de los Florillitos. Y ellos nunca olvidan que... Los Florillitos son los mejores amigos de todo el mundo. Disfruta las aventuras de Fifi y los Florillitos. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. ¡Ey! 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 ¡Ey!